Observando allí, se nota bastante temeroso el ex ministro del Interior y Justicia. Aquí lo observamos, escoltado por los efectivos de la policía del municipio Baruta. Está rodeado también por el alcalde del municipio de Chacao, Leopoldo López, y por el alcalde del municipio Baruta, Enrique Capriles Radonsky. Vamos a ver cuál será la fórmula, vamos a intentar que el alcalde del municipio Chacao converse con nosotros un poco a ver en qué condiciones se va a producir la salida del ex ministro del Interior y Justicia. Y ustedes lo ven, está rodeado por unos efectivos policiales y ustedes lo ven. Al parecer, lo están invitando a que se pongan las esposas, lo están invitando a que se pongan las esposas al ex ministro del Interior y Justicia. Están esposando al ex ministro del Interior y Justicia, capitán de Navío Ramón Rodríguez Chacín. Está saliendo esposado del edificio El Samán, en Santa Fe Norte. Y ustedes ven cómo se lo están llevando el hombre que hasta ayer dirigiera la seguridad y el tema del Interior y Justicia acá en Venezuela. Lo van a sacar a través de un pasillo por este lugar. Al parecer, el ex ministro tendría imputado graves delitos por parte de fiscales del Ministerio Público. Y ustedes ven cómo la gente está en comisiones policiales. Se está yendo esposado. El retirado Ramón Rodríguez Chacín. Y ustedes observan cómo la gente está recibiendo algunos golpes, manifestaciones por parte de la gente. Y ustedes observan cómo están recibiendo una serie de golpes por parte de la colectividad que se había mostrado indignada ante la situación vivida. Y sobre todo, por la muerte de las personas que se registró. La esquina de Canelitas se fue esposado entonces. La gente no se pudo contener y manifestó como pudo su sentimiento ante la detención del ex ministro del Interior y Justicia. Vamos a intentar conversar con el alcalde del municipio de Chacao. Una de las personas que estuvo presente acá durante la detención del ex ministro del Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín. Nos estamos bajando de la Plata Banda para conversar con el alcalde del municipio de Chacao, Leopoldo López. Esto es el movimiento de la Cámara, es por todo el esfuerzo que hemos tenido que hacer para subirnos tanto a la Plata Banda y posteriormente bajar de ella. Vamos a buscar a William Cruz, al alcalde del municipio de Chacao, Leopoldo López, para conversar con él. Aquí lo encontramos, alcalde, cuéntanos un poco acerca de la detención del capitán de navío, Ramón Rodríguez Chacín, el ministro del Interior. En qué circunstancias, qué cargos se le imputan. Allí, aproximadamente a las 10 de la mañana, un vecino hizo una llamada telefónica, me llamó y me comunicó que tenía información cierta de que aquí había entrado Rodríguez Chacín a las 4 de la mañana, que había entrado en un vehículo, que había entrado anteriormente, era un vehículo que no utilizaba. Y entonces, en ese momento, yo procedí a hablar directamente con el comisario de Asparuto, director de la Policía Municipal de Chacao, para que se dirigiera inmediatamente a este sitio. Una vez en este sitio, el comisario confirmó primero el vehículo, era un vehículo que efectivamente era el vehículo del comisario de Chacao. En ese momento, procedimos entonces a ir al apartamento 77. Ya en ese momento había una participación entre la policía de Baruta y la policía de Chacao. Procedí entonces a coordinar una orden de allanamiento con una juez de control. Se canalizó directamente la orden de allanamiento, muy rápido. Hay que decir que funcionó muy bien la orden de allanamiento con la juez de control y mandó inmediatamente al fiscal. Alcalde, ¿qué le manifestaba a él? ¿Qué palabras dijo? ¿Cuándo lo...? Cuando nosotros llegamos, llegamos, ya estaba comisionada la policía de Baruta y la policía de Chacao. Evidentemente, esto es un procedimiento que, si bien en hecho fue con... Pero... ¿Qué dijo él? ¿Qué manifestó? Llegamos los dos alcaldes, tal, el alcalde Enrique Caprila y mil personas, y en ese momento logramos abrir la puerta con un cerrajero. Y el capitán dijo que él abría con toda tranquilidad si pasábamos los dos alcaldes. Pasamos entonces al alcalde Caprila y mil personas, conjuntamente con el comisario de Asparuta, y procedimos a desarmar al capitán de Navío. El capitán tenía dos armas, dos armamentos tipo Glock, marca Six Sauer, 9, perdón, marca Six Sauer, 9 milímetros. Tenía una en el frente y una atrás. Se desarmaron dos armas, primero una, después se procedió a quitar nuestro armamento, y después nos quedamos hablando con el capitán, tranquilizando, diciéndole que debía ser de una manera pacífica, y que nosotros íbamos a pegarnos a la ley. Llegó la orden de allanamiento, y bueno, aquí estamos, y ahora el proceso lo va a asumir la policía de Baruta, pero ya hay dos fiscales nacionales comisionados a este caso. ¿Qué cargos se les imputan? Los cargos que se les imputan, eso fue lo primero que nos preguntó el exministro de Interior de Justicia, y la respuesta que se le dio fue que a él se le están imputando presuntas responsabilidades por los hechos cometidos el día de ayer. Y allí fue cuando él... ...la orden, todo el procedimiento que se está haciendo, la orden de allanamiento, y desde ese momento él estaba muy tranquilo, se fumó unos cuantos cigarros... Es decir, él asume su responsabilidad. No, yo no puedo decir si él asume su responsabilidad. Él no asumió ninguna responsabilidad, no les comentó su participación en los hechos. Lo que comentó él es que él estuvo en el Ministerio de Interior de Justicia todo el día de ayer, después hubo una inconsistencia porque dijo que estuvo con el presidente hasta las 4 de la mañana, conversamos sobre la carta de renuncia de Hugo Chávez. Él me dijo que él no creía que Hugo Chávez había firmado esa carta. Se le informó que Hugo Chávez firmó esa carta a noche aproximadamente a las 4 de la mañana. Entonces, como en todo, a esa hora fue cuando él se retiró de Miraflores. Esa fue la situación que nosotros teníamos, no había más nadie en el apartamento, se procedió a revisar todo el apartamento y no había más nada. Luego, muchísimas gracias al alcalde del municipio Chacao, Leopoldo López. Ustedes escucharon, se fue detenido, lo captaron también a través de las pantallas del observador, se fue detenido, es posado, el capitán de navío retirado, es posado, el capitán de navío retirado, ex ministro del Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín, va a rendir declaraciones ante la Fiscalía para determinar su presunta... ...el día de ayer. El pase es nuevamente para los estudios.